Ya estamos de vuelta con más información, gracias por compartir con nosotros una mañana más, iniciando pues semana laboral, aquí en TN Todo Noticias tenemos más noticias para presentarle, como usted ya escuchó en nuestros titulares, este día estarán cerradas sedes de antecedentes penales y policíacos, según lo que hemos podido constatar, así que si usted pensaba salir más adelante, más tarde, hacer alguna diligencia a estas sedes, tome en cuenta que se encuentran cerradas, así que nos comunicamos con Julio Vázquez para que nos amplíe, adelante compañero. Es un gusto poder saludar de Nueva Fuentes, nosotros ubicados en la sexta avenida A de la zona nueve, donde están ubicadas las sedes de la Policía Nacional Civil y del organismo judicial, acá se emiten los antecedentes penales y policíacos, en este sector, pues es muy común que a esta hora de la mañana se vea afluencia de gente o bien haciendo una cola para que se pueda hacer este trámite, que pues es indispensable cuando los guatemaltecos van a buscar trabajo, y más que ahora estamos a pocos días de iniciar enero, y es cuando la demanda crece de estos dos requisitos, pues esta sede de la Policía Nacional Civil de Antecedentes Policíacos se encuentra cerrada por hoy. ¿Por qué? Solo han puesto estos carteles que están pegados en las persianas que dice, se informa que se atenderá día miércoles 27 de diciembre en horario de siete de la mañana a cuatro de la tarde, es lo único que se sabe, y muchos guatemaltecos han comenzado a regresarse, vienen a sacar sus antecedentes, este requisito que es utilizado por las empresas para saber cuál ha sido su récord penal y policial de los guatemaltecos, los cuales están totalmente cerrados. También hemos podido observar que los penales, los antecedentes penales que emite el organismo judicial, pues también están cerrados, y es así como en este sector, pues muchos guatemaltecos tendrían que estar haciendo cola ya, pues no lo hacen porque no hay emisión de antecedentes penales y policíacos. Lo que sí vemos es que, pues, hay gente que ayuda a tramitar este tipo de documentos, pero que se acercan en este momento y se comienzan a retirar ante nuestras cámaras porque esta parte de acá, pues, no se pueden ofrecer los oficiales. Vemos que una persona está acá. Usted venía a hacer su trámite, señora, muy buenos días. Buen día. Y se le informó de que iban a estar cerradas las instalaciones. En ningún momento se le informó. No. Y usted ha madrugado esta mañana para... Sí, porque vengo fuera de la capital. Sí, y hacer los dos trámites antecedentes penales. No, el otro sí ya lo había hecho. Muchas gracias, señora. Gracias igualmente. Vemos como una guatemalteca, pues, no se le informa de esta situación. Madruga viene fuera de la capital y cuando se viene a encontrar, pues, están cerradas las instalaciones. Es muy importante que usted se informe a través de nosotros acerca de esta situación. Porque si usted, pues, quería salir de casa, quería venirse para este lugar, pues, va a encontrar cerradas esas instalaciones. Y será hasta mañana, a partir de las siete de la mañana, donde se comenzarán a atender ya a los guatemaltecos en esta sede policial de antecedentes policíacos. Estamos sobre la sexta avenida A de la zona nueve. Así que recuérdelo, amigo televidente, tomar cartas en el asunto, porque esto se dio de manera improvisa. No se tenía en conocimiento que iban a cerrar estas instalaciones y que es muy importante tener esos dos documentos porque son requisitos que utilizan las empresas para poder contratar a los guatemaltecos. Y hay muchas ocasiones otros trámites que tienen que hacer si quieren salir del país. Y muchas veces las agencias también lo solicitan para poderle dar trámite a sus boletos para poder salir del país. Es muy importante que lo tomen en cuenta, ya que muchos lo sacaron a mediados de año. En este mes se les vencen porque solo seis meses tienen de vigencia esos documentos. Entonces, si quieren pedir trabajo, quieren iniciarlo o en el trabajo donde están, les requieren estos documentos, pues hoy no lo va a poder hacer. Así que tómenlo en cuenta y será hasta mañana y en los últimos días del mes de diciembre. Vemos de que todavía hay tramitadores en este sector. Vamos a comenzar a caminar hacia donde están, bueno, la emisión de los documentos penales y pues hay poca gente, no hay esas colas usuales de estos últimos días donde crece en este sector y pues el sorprenderse los guatemaltecos y de los vecinos que están en esta parte que no están atendiendo sino hasta mañana. Así que las recomendaciones son esas, que usted tómenlo muy en cuenta, no vaya a salir a su casa, no vaya a tratar de hacer este trámite y por favor también tomarlo en cuenta que los tramitadores, pues si no lo están emitiendo los entes rectores, pues cuáles van a ser los documentos que usted va a comprar afuera si no se les está emitiendo este documento en esta parte de acá. Donde estamos caminando, pues a esta hora ya la gente hace bastante su cola para poder entrar al organismo judicial y solicitar, solicitar el emisión de los antecedentes penales, lo cual se encuentra totalmente cerrado, como ustedes lo pueden ver, entrada, antecedentes penales, centro de mediación metropolitano, es lo que dice acá y dice a los usuarios de las unidades de antecedentes penales, se les informa que el 25, 26 de diciembre permanecerán cerrados, así de que esa es la única información que se tiene hasta el momento, que será hasta mañana, cuando se reanuden las actividades en estos dos centros, de las policías y los penales. Con esta información voy a regresar al estudio central. Bueno, gracias a Julio.